Es motivante, se ve también reflejado el trabajo que hemos hecho durante toda la pretemporada. Hemos trabajado muy duro, el equipo se siente bien, con confianza, físicamente también está muy bien. Entonces yo creo que es algo que nos motiva a seguir, a saber que este año no va a ser fácil, pero tenemos un gran grupo para poder luchar y poder obtener todos los títulos posibles.